Dame la tablada, dame a Mancheri, dame a los últimos días del 2001, dame a los que batieron el récord mundial de tiro al pato en la semana trágica, dame a las señoras que hacen cagar a su perro en el arenero de la plaza Vicente López, dame al hijo de un diputado que violó a la nena y la hizo con papas al horno en Calamarca, eso que no querés, eso dame, no quiero las glorias de la patria, las boludeces que nos gusta mostrar a los turistas, lo que las maestras rescatan, el país chicos es una mierda pero yo quiero lo que nadie quiere, dame la conquista que exterminó a los paraguayos solo para mostrarle a Lord Palmerston quien hacía los mejores petes, dame a Maradona en el mundial 94, quedate vos si querés con el gol a los ingleses y dame las piernas cortadas, la hijabutés y el furor que son nuestro espejo helado, eso quiero. Quiero lo que nadie quiere, Bernardo Neustadt se mueva, yo soy el que pagó la coima al inspector que venía a revisar la montaña rusa de Vital Park, yo soy el que votó al que te dije, yo soy el que cantó a Porchetto, es más, yo soy Porchetto y bailo Porchetto en los seriales de la autoestima, yo soy el que ordenó titular en Letras Catástrofe, no se banca más, es inminente el final, todo está dicho, yo soy el que leyó ese titular y pensó, era hora. Ese que bajó al unitario del caballo de un planazo solo por quedar bien con el hombre fuerte, ese era yo, yo me hago cargo. Ese que compró Olds Mugler y lo metió con el mudo en una botella de Johnny Walker, etiqueta negra, ese era yo, yo me hago cargo. Ese que se masacró a los habitantes de una tierra del tamaño del imperio austrohúngaro, ese era yo, yo me hago cargo. Ese que se entrevistó con Firmenich en Roma, miren bien la foto, ese era yo. No busquen más al culpable, no fui otro, no fue otro, fui yo. Somos un país de estéticos, negamos la tragedia del poder y nuestra cruz en el banquete del poder. No queremos tener los codos sucios. Vándale maricones, ahora yo les voy a enseñar a ser hombres. Toda la vergüenza, todas las ruinas y toda la infamia son míos. Soy el primer argentino libre. Gracias. Gracias. Gracias.